Hola, muy buenos días y muchas gracias por su presencia esta mañana, donde hemos tenido también una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Relataremos, si quiera brevemente, el conjunto de acuerdos y cuestiones que han sido objeto de análisis por parte del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes ya la documentación. Les informo que el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley que garantiza un desarrollo vital digno e independiente de las personas con discapacidad. Para la explicación de este proyecto de ley, que se remite a las Cortes de Castilla y León para su debate y en su caso de aprobación, me acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que en con posterioridad explicará con más detalle el contenido de este proyecto de ley. Ampliamos el operativo de prevención y extinción de incendios forestales con la incorporación de cinco brigadas y la compra de más material de protección por un importe superior a los 10 millones de euros. Estamos hablando de dos importantes acuerdos. El primero son 7,6 millones de euros para la contratación de cinco brigadas con vehículos autobomba para prevención y extinción de incendios forestales. La acordación de estas brigadas se extiende hasta el año 2026. Cada unidad de brigada estará integrada por un autobomba forestal, un vehículo todoterreno 4x4, un jefe de unidad, un conductor peón y cinco especialistas. Estas unidades se van a ubicar en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora, pero podrán actuar en cualquier parte del territorio de nuestra comunidad autónoma, así como en otras comunidades autónomas limítrofes con las que venimos colaborando. Esta contratación se va a financiar con fondos FEDER y se desarrolla en el marco de los acuerdos del diálogo social que hemos formalizado en materia de prevención de incendios forestales. Se dirigen a un doble objetivo, tanto a los trabajos preventivos en cada una de las zonas asignadas como a la extinción de incendios forestales cuando estos pudieran producirse. Estos equipos van a trabajar un total de nueve meses, incrementando, por tanto, el tiempo de trabajo, de acuerdo con esos acuerdos del diálogo social, y se activarán a lo largo del año en función de las condiciones y el riesgo que se determine. El Gobierno, además, autonómico, ha aprobado la inversión de 2,5 millones de euros para el suministro de material de protección para las personas que forman parte del operativo de lucha contra los incendios forestales. Se busca contribuir con ello a reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en materia de extinción de incendios forestales. Estamos hablando de 18 lotes que incluyen cascos, buzos, gafas de protección, mochila, cinturón ignífugo, peto, portaemisoras, guantes de intervención, botas especiales para incendios forestales, botas de vigilantes, vestuario para vigilantes, accesorios ignífugos, camisetas, cuello, chaleco, parcas ignífugas y material complementario que incluye tapones auditivos, mascarillas, autofiltrante, cantimplora, frontal de luz y botiquín individual. En total, como les digo, 10,1 millones de euros en materia de protección y prevención contra los incendios forestales. La Junta de Castilla y León ha aprobado el convenio colectivo del personal laboral que mejorará las condiciones de más de 12.600 trabajadores de la Administración General y sus organismos autónomos. Va a entrar en vigor el próximo día 1 de julio y será firmado por las organizaciones sindicales que procedieron a su suscripción, UGT, comisiones obreras y la CGT. Sustituye al anterior convenio que se suscribió en el año 2013. Lo que va a permitir es algunas medidas que es objeto del convenio que se presentó en su momento y, por otra parte, en la formalización del mismo se les dará más detalle sobre su contenido preciso al margen de esta nota de prensa. Informamos sobre la memoria de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, RIS3, en lo que es el primer año. Se han movilizado un total de 1.727 millones de euros en Castilla y León e incluye actuaciones como el polo de la biotecnología y salud, el desarrollo de redes de cooperación empresarial en entornos rurales, el impulso de los procesos en ciberseguridad y el polo aeroespacial, entre otros. Tienen ustedes también la documentación del contenido de este informe. Asimismo, comunicamos el informe relativo al primer plan de medidas antifraude, que es un plan que se elaboró en relación con los fondos europeos Next Generation y, como consecuencia del mismo, se constituyó una comisión antifraude en nuestra comunidad autónoma. La conclusión de este primer informe de esa comisión antifraude es que se garantizan que los fondos se han utilizado acorde a las normas aplicables y no se ha detectado ningún caso de fraude y que, además, esta comisión observa que el coeficiente total de riesgo objetivo está en los umbrales más bajos en relación con los trabajos y los estudios aprobados, de los cuales ya hemos dado cuenta en alguna otra ocasión. Destinamos 539.000 euros para contratar apoyo técnico a la Oficina de Compra Pública Innovadora del Instituto de Competitividad Empresarial. El 60% de esta inversión está financiada por los fondos FEDER y, por tanto, por la Unión Europea. La compra innovadora es un instrumento que lo que viene es a promover la innovación, el desarrollo tecnológico en nuestra comunidad autónoma y, a través de los mecanismos de compra que tiene la Administración, se llevan a cabo también trabajos que permiten la innovación, el desarrollo tecnológico y la captación de talento en la comunidad autónoma. En definitiva, se trata de que aquellos servicios, suministros o compras que realiza la Administración autonómica y que no están en el mercado sirvan como un instrumento de estímulo para la investigación, para el desarrollo empresarial, para la retención y formación del talento en nuestra comunidad autónoma. 538.000 euros para la puesta en marcha de tres instalaciones fotovoltaicas en la sede del Instituto Tecnológico Agrario. Están financiados en un 60% con los fondos europeos FEDER. Este proyecto lo que nos va a permitir es un importante ahorro energético y la reducción de los gases de efecto invernadero, en este caso en la ubicación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 438.000 euros para el stand que representará Castilla y León en la Feria ANUGA 2023, que se celebrará en Colonia, Alemania, y que reflejará el potencial de nuestra comunidad autónoma en materia de alimentación y gastronomía. Se pretende con ello apoyar la presencia de nuestras empresas en eventos de gran importancia en estos sectores, como la vía más directa para la búsqueda de compradores internacionales, así como para abrir nuevos mercados. Saben ustedes que Castilla y León es la comunidad autónoma entre el contexto nacional, que tiene un importante volumen de exportaciones sobre importaciones. Exportamos, al contrario de lo que ocurre en España, más de lo que importamos. Y este tipo de actuaciones nos va a permitir seguir avanzando en esa dirección. 100.000 euros para la Fundación de Secretariado Gitano, con el objeto de avanzar en la inclusión social y laboral de este colectivo, mejorando su empleabilidad, la formación y las iniciativas de autoempleo en Castilla y León. 4,8 millones de euros para adquirir 6.070 licencias de ofimática avanzada para potenciar la modernización de la Administración. También se financia en este caso con los fondos europeos Next Generation para implantar el denominado puesto de trabajo inteligente, donde el trabajo en la nube adquiere cada día un mayor peso. Ese trabajo en la nube favorece la interconexión de datos, la edición simultánea de documentos y el acceso a los mismos desde cualquier dispositivo y, por tanto, la mejora de la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la Administración Pública. Hemos declarado de interés público y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona del Canal de San José, que está en las provincias de Zamora y Valladolid, y que permitirá la inversión de 21,7 millones de euros. Hablamos de concentrar 4.466 hectáreas de cultivo, que pertenecen a 2.109 propietarios. Los agricultores van a mejorar la dimensión de sus parcelas, van a mejorar su rentabilidad y van a aumentar la competitividad y la productividad de sus explotaciones. Tienen ustedes los datos relativos al mismo y, como les digo, este canal se ubica entre las provincias de Valladolid y de Zamora. 2,4 millones de euros en subvenciones para la investigación sanitaria en las universidades públicas de Castilla y León, especialmente en las universidades de León, Salamanca y Valladolid. En primer lugar, a la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de Salud de Castilla y León y STIL, que está ubicado en Soria, para este año una aportación de 522.000 euros. Para la Universidad de León, 9.300 euros para potenciar la investigación biomédica, con un proyecto de investigación en el área de esclerosis múltiples. En la Universidad de Salamanca, 1,3 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponde al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, para la cobertura de los gastos derivados de la gestión de ese instituto. Una aportación de 254.000 euros para la Fundación de la Investigación del Cáncer, impulsando la investigación oncológica. Y, finalmente, para la Fundación de Investigación del Cáncer de esta universidad, en el programa Centro de Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, se destinan sendas a ayudas de 82.000 y 32.000 euros. Finalmente, a la Universidad de Valladolid se le autorizan unas ayudas de 281.000 euros para la Fundación General de esta universidad. El Instituto de Biología y Genética Molecular y el Instituto Universitario de Ophthalmología Aplicada y OVA reciben gran parte de las mismas, 138.000 el primero, 100.000 el segundo. El total de las aportaciones para la Universidad de Valladolid asciende a 517.000 euros con el conjunto de actuaciones que les hemos descrito. De esta forma, se desarrolla la investigación científica, biológica y vinculada a la biomedicina en el conjunto de la comunidad autónoma, que es uno de los sectores donde Castilla y León sigue teniendo un cierto liderazgo en el ámbito nacional. Saben ustedes que el peso de Castilla y León es muy relevante en el ámbito del peso en términos de I+, de Masí en el contexto nacional y ese tipo de actuaciones vienen a contribuir a ello. 500.000 euros para diversos suministros del sistema robotizado Da Vinci en Burgos. Este complejo, saben ustedes, que es un mediador entre los movimientos manuales del cirujano y los instrumentos quirúrgicos y se obtiene de esta forma una mayor precisión en el procedimiento desarrollado en el quirófano con esa técnica Da Vinci para intervenciones quirúrgicas. La Junta va a adaptar el Centro de Personas con Discapacidad Psíquica de Burgos al nuevo modelo de unidades de convivencia con una inversión de 3,5 millones de euros. Se van a instalar cuatro de estas estructuras residenciales y se va a mejorar la accesibilidad y la interconexión del complejo destinado a la asistencia de personas con discapacidad psíquica. Se financia también con fondos europeos. El modelo, saben, que está basado en unidades de convivencia para entre 12 y 16 usuarios por cada una de las unidades. Medio millón de euros es lo que se destina al nuevo sistema de atención a residentes basado en tecnología puntera que va a facilitar la comunicación entre personal y usuario. Se va a impulsar inicialmente en la residencia de personas mayores de Parquesol Valladolid y Benavente en Zamora. Se trata de configurar un servicio integrado por dispositivos de llamada, visualización y alarma, que va a mejorar la calidad asistencial y optimizar el trabajo de los profesionales. Se basa en un sistema de avisos, vídeos, alarmas, para mejorar la relación permanente entre el personal de estos centros y va a permitir también que los profesionales puedan dedicar más tiempo a la atención de interacción con los usuarios, lo que va a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los mismos y a un importante aumento de su confort. En este mismo orden de cosas de la propia Consejería de Familia, 140.000 euros para la formación de profesionales para detectar con más precisión a las personas en riesgo de exclusión social en Castilla y León. Es una ayuda que se otorga a EAPN, a la Asociación Europea contra la Pobreza y Exclusión Social, y va a extender y generalizar el uso y manejo de herramientas de diagnóstico multidimensional en exclusión social, formando y mejorando la cualificación y formación de los profesionales en esta materia. Sobre estos asuntos, si tienen cualquier cuestión, lógicamente la consejera podrá ampliar todo aquello que estimen oportuno. La Consejería de Educación va a invertir 1,2 millones de euros para cerrar la pista deportiva del Instituto de Educación Secundaria a Daja, en Arevalo, Ávila. En las épocas de mal tiempo, las clases imparten en el pabellón municipal, que también utiliza el Instituto de Educación Secundaria a Eulogio Florentino Sanz. Por ello, desde la Consejería de Educación se contrata por 1,209,000 euros el cerramiento de esta pista deportiva exterior en el Instituto de Educación Secundaria a Daja, en Arevalo, y, por tanto, una inversión muy relevante desde el punto de vista de la mejora del sistema educativo. 1,6 millones de euros, por último, es lo que destinamos a renovar y restaurar la pavimentación de tramos del Camino de Santiago, a su paso por las localidades de Castrojeriz, en Burgos, y Villafranca del Bierzo, en León. 714.000 euros para la inversión en Castrojeriz, 982.000 para la inversión en Villafranca del Bierzo. Tienen ustedes aquí el contenido de las calles y las actuaciones que se van a realizar mejorando el Camino de Santiago. Y, sin más, cedo la palabra a la consejera de Familia de Igualdad de oportunidades para que desarrolle el contenido de este proyecto de ley que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, consejero. Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy el proyecto de vida, el proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León, que remitiremos a las Cortes para su tramitación. Se trata de una ley importante, se trata de una ley muy demandada, de una ley muy consensuada, sobre todo, y muy trabajada con las personas del tercer sector, con las entidades del tercer sector. Una ley que influye, sobre todo, o que afecta especialmente a las 175.000 personas que hay en Castilla y León con discapacidad, el 7,4% de la población y a sus familias. Por darles algún dato, si hablamos de personas con discapacidad, con discapacidad física hay 99.000 personas, 30.000 tienen discapacidad mental, 20.000 personas aproximadamente tienen discapacidad intelectual, 12.400 discapacidad visual y 12.500 tienen discapacidad auditiva. Y esta ley lo que viene es a poner en el centro de todas las actuaciones que realizamos, en este caso, a las personas con discapacidad. Se trata de una ley pionera, de una ley que sigue avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Una ley cuyo eje principal es el proyecto de vida. Y esto significa que pasamos de un modelo en el que se prestan unos refuerzos, unos apoyos, unas actuaciones básicamente sociosanitarias a que las personas con discapacidad y sus familias decidan los diferentes apoyos que van necesitando a lo largo de su vida. Situaciones que, además, van cambiando. Garantizar, sobre todo, las transiciones que se producen entre unas edades y otras, en el pasar de atención temprana, que en Castilla y León se considera una prestación universal y que llega a 3.561 menores, cómo se realiza ese tránsito hacia el modelo educativo o cómo se realiza ese tránsito posteriormente hacia la vida profesional, teniendo una especial importancia dentro de ese tránsito lo que son los itinerarios de empleo o la figura de la asistencia personal, que en Castilla y León cada vez se va incrementando más. Esto se garantiza por ley, entre otras cosas, porque las familias nos los han demandado. Una de las mayores preocupaciones que tienen las familias que tienen hijos con discapacidad es saber qué va a pasar con ellos cuando no estén. Por ponerles algún ejemplo, porque la terminología de los servicios sociales es verdad que es un poquito más complicada. Si una persona tiene, una familia tiene a su hijo en un centro con discapacidad, que tenga la garantía de que cuando los padres o los hermanos o las personas que se hacen cargo de él o de ella no estén, esa persona va a poder seguir estando en un centro de discapacidad porque así lo han decidido. No tendría que pasar a una residencia de personas mayores, por ejemplo. Eso es lo que hay que garantizar por ley y eso es lo que estamos garantizando, que esas personas a través de ese proyecto de vida van a tener los apoyos necesarios, los apoyos que necesitan en cada uno de los momentos y que ellos mismos van planificando, van más allá de lo que es propiamente la atención social o la atención sanitaria. Y el segundo aspecto importante que contempla la ley es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, hace poco ha habido reforma de la normativa estatal, reforma del Código Civil, en que desaparece la figura de la tutela. Es necesario a esas personas con discapacidad, sobre todo a las más vulnerables, que no tienen apoyos familiares en este caso, el proporcionarles, el garantizar que van a tener todos esos apoyos para desarrollar plenamente la capacidad jurídica que les tiene reconocida la ley. Se trata en el fondo de facilitar todas aquellas actuaciones, todas aquellas situaciones de asistencia o acompañamientos que dentro del respeto de la voluntad y las preferencias de las personas que tienen discapacidad posibiliten a estas las tomas de sus propias decisiones en el marco de lo que es su proyecto de vida, sin necesidad de la tutela de nadie, pero sí con esos apoyos tanto técnicos como personales que puedan necesitar para ejercer esa capacidad jurídica. La ley se articula en tres títulos. Son 24 los artículos que componen la ley. El primero de los títulos especifica, sobre todo, el primero de los títulos es el preliminar, donde se entran las disposiciones generales, las definiciones y demás. El segundo de ellos son la definición de los apoyos que se prestarán en los distintos ámbitos que la ley también contempla que tienen que ser de una manera coordinada dentro de todo el sistema de Castilla y León, afectando tanto a educación como a sanidad, por ejemplo, como a los propios servicios sociales. Hay seis capítulos en concreto que garantizan las medidas de continuidad de esos apoyos en las transiciones que se producen en función de las necesidades que tienen. Y, asimismo, el tercer título habla de la coordinación, la colaboración y la metodología de trabajo para poner en marcha todos estos apoyos, todas estas prestaciones. Hay una disposición adicional vinculada al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, que deberá de adaptarse a lo establecido en la ley, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. En el anteproyecto de ley, que remitimos hoy a las Cortes, figuran otra serie de actuaciones, como son la promoción de la igualdad y prevención de la violencia, explotación o abuso hacia las mujeres con discapacidad, o el fomento, el uso de los apoyos tecnológicos a las personas con discapacidad. En definitiva, como les decía, es un texto demandado, es un texto consensuado, es un texto pionero que por primera vez en una normativa de discapacidad se avanza hacia lo que es el proyecto de vida y que viene a facilitar la vida de esas 175.000 personas con discapacidad en Castilla y León y, sobre todo, a darle esa garantía, a darle esa tranquilidad a sus familias de que van a estar atendidos, de que van a estar atendidas con lo que ellos quieren, con los apoyos que ellos necesitan. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, muchas gracias, consejera. Y estamos a su disposición para esta importante cuestión del proyecto de ley, pero sobre cualquier otro asunto del Consejo de Gobierno, sobre cualquier otra materia que ustedes formularan alguna cuestión. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuándo el plazo está la validación de la ley? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Qué plazo para que se apruebe la ley? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, se remitirá en los próximos días a las Cortes. Una vez que entren las Cortes se abre el plazo los distintos grupos para presentar enmiendas, se constituyen las ponencias. No es una ley larga, son 24 los artículos. Esperemos que esté aprobada antes de final de año, pero depende del trabajo que tengan las Cortes. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenos días. Quería preguntar, en el plano económico, que ya existen también ayudas para estas personas, ¿qué compromete la ley? SEÑORA PRESIDENTA. La ley lo que compromete principalmente es la garantía de esos apoyos que se vienen prestando actualmente. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, del tema de las residencias de discapacidad, el poder mantener a esas personas en una residencia de personas con discapacidad. Esas plazas, si están en una plaza concertada, por ejemplo, esas plazas habitualmente son más caras que las plazas concertadas en una residencia de personas válidas o de personas dependientes, en este caso, perdónenme, porque necesitan o en un momento dado necesitan más apoyos. Entonces, económicamente lo que compromete es seguir prestando esos apoyos independientemente del coste de los mismos. Como les decía, por ejemplo, la atención temprana en Castilla y León es un derecho universal, es una prestación universal que la tienen todos los menores de cero a tres años que la solicitan. La ley trata de blindar esos servicios, de blindar esas prestaciones y de garantizar esas ayudas y esos apoyos que se prestan. Sobre todo, lo más importante es en función de lo que las propias familias, de lo que las propias personas con discapacidad vayan decidiendo. Sí, sobre el convenio colectivo del personal laboral, me gustaría saber qué plazo tienen también para poderlo rubricar. Pone que en próximas fechas. No sé si tienen ya algo fijado. La idea es que el próximo lunes se pueda firmar, una vez que ha sido autorizado por el Consejo Gobierno de Castilla y León, y proceder inmediatamente a su firma para que entre en vigor el día 1 de julio. Sí, el preacuerdo de este convenio lo firmaron todos los sindicatos menos CESID. No sé si al final van a poder incorporarlo para que sea firmado por unanimidad o ya descartan esto. Gracias. Sería nuestro deseo y está abierto para que cualquier sindicato se pueda sumar, se pueda incorporar al mismo. Sí, yo quería preguntar por la tuberculosis bovina. No sé cómo un cambio político a partir del 23 de julio va a poder cambiar la legislación europea, que es lo que impide flexibilizar los controles sanitarios, que es lo que proponía ayer el consejero de Agricultura. Nosotros ya el otro día planteábamos, recordarán ustedes, fue el jueves pasado, y es verdad que desde el punto de vista jurídico tenía su complejidad, que era muy importante que dejara de estar en vigor la orden del Ministerio de Agricultura que estaba causando este perjuicio a nuestra comunidad autónoma. Y que el mecanismo más rápido para que dejara de estar en vigor es que la Junta de Castilla y León renunciara a su oposición en relación con la suspensión cautelar. Esto es lo que ha determinado que ya no esté en vigor esa orden ministerial y que pueda comenzar el movimiento del ganado. Nuestra idea es muy clara. Queremos trabajar con el sector, queremos avanzar desde el diálogo y lo queremos avanzar siempre en cumplimiento de la ley. Nosotros siempre vamos a respetar la ley, vamos a respetar la ley nacional, la normativa europea y dentro de los márgenes que permita la ley nacional y la normativa europea vamos a intentar alcanzar un diálogo y un acuerdo y una línea de trabajo con los sectores afectados para que esto sirva para defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Y no sé si desde la Junta de Castilla y León han hablado hoy en el Consejo, se han hablado del tema. ¿Se puede exagerar la salud pública? ¿Qué es lo que decía el consejero ayer? Para nosotros la prioridad siempre es la salud pública y es una garantía, es una línea de trabajo y es una prioridad. Y desde aquí queremos ser muy claros y lanzar un mensaje muy preciso. Los productos de Castilla y León y yo diría que del resto de las comunidades autónomas y del conjunto de España en materia agroalimentaria son de primera calidad y además son productos que reúnen todas las condiciones sanitarias y garantías para su consumo. Y que esto, que lo tengamos que decir las comunidades autónomas y que tengamos que las comunidades autónomas defender los productos de España y los productos de nuestro país y las empresas de España y a los trabajadores españoles, pues tendría que llevar a la reflexión, porque lógicamente es algo que tenemos que hacer. Lo hacemos con este sector y lo hacemos con el resto de sectores. Nos preocupa especialmente el impacto que pueda tener para un sector como la planta de fresa. Castilla y León es la segunda región del mundo en producción de planta de fresas. Producimos todos los años 950 millones de plantas de fresas y, por tanto, cualquier debate que se introduzca y que suponga un perjuicio para los sectores productivos, para las empresas de España, para los empresarios, para los trabajadores, nos parece tremendamente perjudicial. Y nuestro mensaje es claro e inequívoco. Los productos de Castilla y León y los productos de España son de primera calidad, cumplen todos los requisitos para el consumo y tienen todas las garantías para que estos puedan ser consumidos por las personas de España y del resto del mundo con todos los requisitos y garantías de protección de la salud. ¿Y estas declaraciones no merecen el cese del consejero, como han pedido los colegios veterinarios? Pues esta es una competencia que es del presidente y no la va a ejercer a día de hoy. Hola, buenos días. La ministra Teresa Rivera ha cuestionado a la comunidad, ha dicho por su falta de respeto a las normas europeas. No sé si tiene algo que decir. Y nos preguntaba a nuestros compañeros de Burgos sobre otra cuestión, el por qué se ha decidido restringir el contrato del centro de salud del Silo en Burgos y cuáles son los pasos que se van a seguir. Gracias. ¿De esas declaraciones de cuándo son? Porque yo creo que pueden valer casi para hoy, para la semana anterior, para la anterior, para la anterior de la anterior y para la anterior de la anterior de la anterior. Es que no es nuevo. Escuchar a miembros del Gobierno de España agredir los intereses de Castilla y León es una novedad. Y si usted me pregunta la próxima semana, seguramente nos encontremos con esa ministra o con otro del Gobierno de España que está en la misma tesitura. Nosotros vamos a defender claramente los intereses de Castilla y León. Esto lo tenemos que dejar muy claro. Y a mí, el que el Gobierno haga estas declaraciones, pues será responsabilidad de quien las haga y tendrá que explicarlas. Nosotros no nos vamos a rendir nunca en los intereses de Castilla y León y en la defensa de los intereses de Castilla y León, aunque esos ataques procedan, como usted señala, y respondo con esta su pregunta, del propio Gobierno de España. No es ninguna novedad y yo creo que esta noticia, prácticamente cambiando la fecha, se puede repetir de otras muchas veces por esta ministra o por cualquier otra. La segunda cuestión, el centro de salud del SILO. Vivimos circunstancias en este momento complicadas desde el punto de vista de la ejecución de algunos contratos públicos. El aumento de los costes, el no haberse establecido procedimientos que permitan ajustar estos costes a los contratos vigentes, ha hecho que algunos de estos contratos sean abandonados por parte de las empresas al no poder asumir los costes que habían asumido en el procedimiento de contratación administrativa y anterior licitación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seguimos en la idea de continuar con este centro de salud. Naturalmente, si la empresa ha decidido abandonar, sea cual sea la causa, por explicable que sea esta obra, nosotros procederemos a la incautación de las garantías que pudieran corresponder y, en el plazo más breve de tiempo posible, a la licitación del resto de la obra para que pueda ser culminado sin más dilaciones. Es verdad que, por desgracia, esta noticia que usted señala se viene ocurriendo en otro tipo de instalaciones o de obras públicas, por lo que veníamos diciendo, especialmente en obras que han sido adjudicadas anteriormente a los últimos incrementos de precios, pues muchas empresas constructoras no pueden hacer frente a los mismos. Sí, volviendo al tema de la tuberculosis, no sé cómo se compatibiliza defender los intereses de Castilla y León y de los ganaderos de Castilla y León flexibilizando una normativa de la que advierte la Comisión Europea como que es extremadamente peligrosa y que luego ha supuesto que se paralizará durante unos días el mercado ganadero. No sé cómo se compatibilizan ambas ideas a la vez. Pues usted lo ha dicho. Defender los intereses de Castilla y León es trabajar por dejar sin vigor la orden del ministerio y es lo que hemos conseguido. La orden del ministerio que impedía la movilidad y que, no sabe, ese perjuicio que usted ha señalado, pues ya no está en vigor y, por tanto, se puede proceder a la movilidad. Nosotros vamos a respetar la normativa europea, eso lo queremos dejar muy claro y eso no es incompatible en modo alguno para que dentro de la normativa europea trabajemos con el sector, intentemos llegar a un acuerdo. El consejero, lógicamente, va a trabajar en esa dirección, ese es el sentido muy preciso y, de ese punto de vista, pues tiene el apoyo del Gobierno para alcanzar acuerdos, para avanzar a consensos dentro del sector, siempre dentro del cumplimiento de la normativa y siempre, lógicamente, dentro de la ley nacional y europea que nosotros respetamos. ¿Consideran que el tiempo que ha estado en vigor la resolución de la Consejería de Agricultura desde el día 15 de mayo ha podido causar algún perjuicio económico o de imagen a los productos de la comunidad? Ayer los veterinarios señalaban, estimaban en 3,8 millones. No sé cuál es la posición de la Junta. Pues el tiempo que la orden del Ministerio de Agricultura ha estado en vigor y ha limitado… No, no, la orden de la Junta no ha causado ningún perjuicio. El perjuicio lo ha causado la orden del Ministerio de Agricultura, que es la que establecía la prohibición de movimientos del ganado. El perjuicio se deriva de la prohibición del movimiento del ganado y quien establece la prohibición del movimiento del ganado es la orden del Ministerio de Agricultura. Por tanto, sí que es verdad que esa orden del Ministerio de Agricultura ha causado un perjuicio para el sector y por eso era importante que dejara de estar en vigor. Y en la medida en que lo hemos conseguido, pues me parece que es una noticia positiva para el sector que algo que todo el mundo pedía, que dejara de estar en vigor esa orden, pues no sea de aplicación. Efectivamente, establecer limitaciones al movimiento ha causado un perjuicio para el sector. Estas limitaciones al movimiento se establecen por parte de una orden del Ministerio de Agricultura y era importante que esta orden dejara de estar en vigor y, por tanto, nos felicitamos por ello de que ya no sea de aplicación en Castilla y León. Entonces, esta orden de la Junta de Castilla y León, que la Comisión Europea ha considerado extremadamente peligrosa, no causa ningún perjuicio. El perjuicio lo causa solamente la orden de paralizar el mercado. El perjuicio se deriva de la paralización del mercado y la orden que causa la paralización del mercado es la orden del Ministerio de Agricultura. La flexibilización del control sanitario, entonces, no causa ningún perjuicio al sector. Nosotros creemos que cumplir la ley es una necesidad y nosotros vamos a seguir trabajando en esta idea. Cumplir la ley y cumplir la ley no nos impide establecer cauces de trabajo y de diálogo con el sector que nos permitan establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley, pero a la vez también defender los intereses de Castilla y León. Sí, ayer el consejero de Agricultura comentó que hoy en el Consejo de Gobierno se iba a detallar un poco las medidas que planteaba desde su área para paliar la sequía en la comunidad. No sé si les han planteado algo con la intención de convocar precisamente el Consejo Regional Agrario el próximo lunes, bueno, la próxima semana, creo que dijo, con la presencia del presidente de la Junta. No sé si ha comentado algo, si ha llegado a algún acuerdo. Sí, efectivamente, estamos trabajando en esa dirección. Como usted comenta, el objetivo es alcanzar el más amplio consenso posible y, por tanto, desde esos trabajos que estamos teniendo es lo que nos sirve de base también para estos encuentros, este diálogo que se tendrán con las organizaciones agrarias y también por respeto a la posición de las organizaciones agrarias y las aportaciones que ellos nos quieran hacer, lo importante es que sean ellos los primeros que puedan hacer estas aportaciones, quienes participen en el diálogo. No se trata de que hoy nosotros demos un listado cerrado de medidas, sino que trabajemos con ellos, con las medidas que ellos quieran plantear, con los que puedan llevarse a cabo y, lógicamente, también evitando este perjuicio causado por esta diferencia realizada en el tratamiento entre comunidades autónomas y entre ayudas a comunidades autónomas por parte de la normativa nacional. ¿Se ha convocado, entonces, el Consejo Regional Agrario ya o qué fecha se ha convocado? Pues no lo sé la fecha y no sé si es formal, pero sí la idea nuestra es que, lógicamente, el cauce de diálogo con el sector se mantenga y se pueda convocar este Consejo Agrario y que, lógicamente, en estos próximos días, pues se seguirán teniendo contactos tanto formales como informales con las organizaciones agrarias. Sí, otra cuestión. Tradicionalmente, en el último pleno de junio se suele celebrar el debate del Estado de la Comunidad. No sé si el presidente ha planteado su inquietud o su intención de querer celebrar este debate a finales de este mes. Efectivamente, como usted dice, es el presidente quien tiene la iniciativa. Es algo que todavía no ha planteado y no sabemos en qué medida, naturalmente, el que estos últimos días del mes de julio o el mes de julio estemos ya en esta fase de precampaña, pues aconseja mantener esa fecha o buscar otra que también permita el diálogo y el acuerdo. Bueno, estamos nosotros abiertos también a estudiarlo y a considerarlo la potestad desde el presidente y el presidente, lógicamente, tomará la decisión en función del interés de la comunidad. El Estado de la comunidad, ese debate, no solamente es un debate para establecer posiciones, sino también hay una parte de mociones y de búsqueda de acuerdos. Bueno, también hay que pensar cuál sería el momento más adecuado para encontrar ese clima adecuado para los acuerdos. Pero no descartamos distintos análisis y es el presidente el que tendrá que decidir, lógicamente, el momento más adecuado. Y lo va a hacer siempre pensando en aquello que sea mejor para Castilla y León. Sí, según el reglamento, el debate se tiene que celebrar en este periodo de sesiones. No sé si están pensando, por ese momento electoral, trasladarlo a septiembre, por ejemplo, o quieren celebrarlo en este mes, en junio. No, no lo tenemos decidido. Hablo en plural, aunque es en singular. No lo tiene decidido el presidente de la Junta de Castilla y León. Es verdad lo que usted dice. También es verdad que esa regulación hay que poner en el contexto de que nunca antes habíamos tenido unas elecciones generales a finales del mes de julio. Y habrá que considerar todos los aspectos para tomar la decisión más adecuada, la que mejor convenga a Castilla y León. Yo estoy en la idea, de que quizá la reflexión más adecuada es que el debate se centre en los intereses propios de Castilla y León, en el debate propio de Castilla y León y buscando los mejores niveles de acuerdo entre las fuerzas políticas. El encontrar el momento más adecuado es lo que se intentará buscar por el presidente para que estos objetivos se puedan cumplir. Sí, respecto al anunciado requerimiento sobre Serla, no sé si ya lo han recibido. En todo caso, ¿qué le parece la indicación o no sé cómo calificar lo que mandó la Organización Internacional del Trabajo al ministerio? Y el anuncio del ministerio de que va a adoptar algún tipo de medida, sin descartar que sean medidas jurídicas. Gracias. Pues, sobre la primera pregunta, no hemos recibido el requerimiento del ministerio de Trabajo. Tenemos las noticias por terceros primero y luego en un acto público de la vicepresidenta y ministra de Trabajo de que lo iba a embliar, pero todavía no ha llegado a día de hoy a Castilla y León ese requerimiento al que usted hace referencia. Y sobre la segunda cuestión de esa opinión de la OIT, lo único que tenemos es conocimiento también a través de las palabras y de la información que ha trasladado la vicepresidenta. Y lo que ya ha trasladado es que se piden dos cosas, que el Serla no se cierre y que el Serla tenga financiación. Y las dos cosas en Castilla no están plenamente garantizadas. El Servicio de Relaciones Laborales no se ha cerrado, sigue funcionando. Y el Servicio de Relaciones Laborales sigue teniendo financiación. Y en este caso no solamente financiación, sino que toda la financiación de esa fundación corresponde a la Junta de Castilla y León a día de hoy. Hola, buenos días. ¿Va a tomar la Junta alguna medida de tipo legal por el asalto que hubo hace unos días a la Dirección Territorial de Salamanca por parte de los ganaderos? Pues hay unas normativas en materia de orden público y en materia de seguridad ciudadana. Y, lógicamente, a quien corresponden las decisiones y los trabajos en este ámbito no es a la Junta de Castilla y León. Nosotros deploramos cualquier acto que pueda llevar a aparejada a cualquier tipo de violencia. Esos sucesos de Salamanca son absolutamente deplorables y lamentables. Y, como tal, en la medida en que se decida actuar por incumplimiento de una normativa por parte de las autoridades judiciales, pues, lógicamente, es el procedimiento adecuado. Sí, pero ¿tiene pensado personarse como acusación particular? No, sí se sabe por ningún procedimiento. Las cuestiones de orden público tienen sus cauces y, lógicamente, no están reguladas en las competencias autonómicas. Digamos que en el ámbito de las competencias autonómicas no está el orden público y la seguridad ciudadana. Yo sí le puedo decir que esos acontecimientos son absolutamente lamentables y nosotros los condenamos absolutamente. No lo sé. Si ayer el consejero lo dijo, no estuve en la rueda de prensa y no lo puedo mirar. No sé si tienen ya fijado reunión sobre el tema de la tuberculosis con ganaderos y con veterinarios y quiénes van a ser los interlocutores. Porque, como ahora mismo también está detrás Unión por la Ganadería, que no es exactamente una OPA y demás, no sé un poco eso cómo está. Pues hay que trabajar con el sector. Yo no me sé muy bien quiénes son todos los interlocutores del sector. Ustedes saben que se convocó una reunión ayer martes por parte del consejero. Los convocados decidieron no asistir, pero nosotros no renunciamos a intentar buscar cauces de trabajo con el sector, intentar llegar a acuerdos y siempre, insisto, acuerdos dentro de la ley. Y cuando hablo dentro de la ley, la normativa, tanto la de ámbito nacional como la de ámbito europeo. Sí, ha condenado la violencia de los hechos ocurridos en Salamanca, pero ¿tiene la Junta alguna palabra para los veterinarios? Ayer PP y Vox rechazaban expresar en las Cortes el apoyo a ellos como se pidió a través de una proposición o de ley. Los empleados públicos de la comunidad cuentan siempre con el apoyo de la Junta de Castilla y León en su trabajo, en su tarea y en el cumplimiento de la normativa que les está encomendada. Quería preguntarle sobre la movilización que han convocado los sindicatos agrarios el próximo jueves en Valladolid ante la falta de concreción de las ayudas a la sequía. Como usted sabe, estamos en proceso de negociación de estas ayudas. Es natural que a veces en estos procesos de intentar buscar acuerdos, pues hay movilizaciones por algunas de las partes y en ese contexto hay que incorporarlas. Es una decisión que ellos toman. Nuestra idea es ayudarles. Somos muy conscientes de que es un sector que está teniendo muchos problemas, a los problemas que ya tenían de incremento de los costes, de algunas decisiones que ustedes ya conocen y de incremento del valor de los inputs, pues se une una cosecha agraria y unas circunstancias de sequía ciertamente críticas. Nosotros vamos a ayudar al sector, lo hemos hecho siempre, y también lo vamos a hacer en este año de 2023. Abrimos ahora, como siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos en concreto en Segovia, con Segovia Udaz. Begoña Rincón, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Mi pregunta es si tienen noticias sobre la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que, como saben, ha estimado el recurso de la Cámara de Contratistas contra el pliego de licitación de las obras de bonificación de nuevos terrenos para ampliar el hospital de Segovia y que, por lo tanto, ha suspendido cautelarmente este procedimiento. Pues es muy habitual que se presenten recursos porque, lógicamente, son procedimientos que son siempre objeto a diferentes intereses, sobre todo por parte de diferentes licitadores. No es algo extraño ni inhabitual que se vaya a la vía del TARCIL como instrumento de más garantía. Hasta donde yo sé, el TARCIL todavía no se ha pronunciado y, cuando se pronuncie, pues, lógicamente, seguiremos sus recomendaciones. En Soria tenemos hoy a Aiciar Ortega, de Soria Noticias. Adelante, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Yo tenía dos preguntas. La primera para el señor Carriedo. En Soria causó cierta preocupación el hecho de que uno de sus pastores trasumantes se haya atrapado en Castilla-La Mancha por un brote de viruela ovina que se ha producido a 200 kilómetros de donde se encuentra él con sus ovejas, teniendo, además, su ganado libre de infección. Los pastos están agotados, lo que le ha llevado a alimentar sus animales con pienso y la situación se ve agravada porque en escasos días deberá abandonar los terrenos alquilados. Pero la normativa le impide volver a Soria, por lo que tiene que tener a sus ovejas en cuarentena. No sé si la Junta está tomando alguna medida para dar solución a este problema. Ha habido contactos con Castilla-La Mancha para dar solución a este ganadero y que pueda regresar con su ganado a Soria, teniendo en cuenta, además, que la trasumancia es una profesión en peligro de extinción. Y para la consejera de Familia, quería preguntarle si se ha avanzado en la petición de las plazas de emergencia para la ciudad de Soria, como está ahora mismo la situación. Eso es todo. Muchas gracias. Pues sobre el primer asunto que usted plantea, quizá tampoco es ajeno al debate que hemos tenido hasta ahora. Somos muy conscientes de los problemas que tiene el sector ganadero. Usted me plantea ahora una cuestión vinculada al sector del ovino. Se trata del traslado de un rebaño desde una zona libre de la enfermedad hasta una zona con incidencia de la enfermedad. Como usted dice, desde Castilla y León hasta otra comunidad autónoma limítrofe. Esto, lógicamente, se puede hacer, porque ir de una zona libre de enfermedad, como es Castilla y León, a otra que no lo es, se puede producir. El problema está en el retorno, que cuando alguien ha estado en una zona afectada por una enfermedad en otra comunidad autónoma, pues lógicamente esa comunidad autónoma tiene una serie de restricciones y de limitaciones que le son de aplicación en tanto esa enfermedad se pueda erradicar. Y desde aquí, pues lógicamente entendemos que se pueda aplicar esa normativa y si la comunidad de Castilla-La Mancha necesita cualquier tipo de colaboración o apoyo, nos tiene a su disposición. Sí, respecto a las plazas de emergencia, como ya he indicado en más ocasiones, seguimos trabajando para la puesta en marcha de esas plazas de emergencia para ayudar, para dar cobertura a las mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, las plazas de emergencia serán en la provincia de Soria y estarán operativas antes de final de año, que es el compromiso que teníamos adquirido. Así es que sí, seguimos trabajando sobre ellas. Nos trasladamos ahora a Zamora. En la opinión tenemos a Carlos Gil, como es habitual. Carlos, buenos días. Buenos días a los dos consejeros. Para el señor Carrillo, bueno, se va a cumplir un año de los incendios de la Sierra de la Culebra y no sé qué balance puede hacer de la actuación de la Junta. El concierto aquel famoso no se llegó a hacer y de los 30 millones prometidos no sé cuántos se ha invertido. Y para la consejería de familia yo quería preguntarle por algunas protestas que está habiendo de gente que trabaja, no directamente para la consejería de familia, pero sí para entidades y además que viven un poco de convenios con la Junta. Y que están pidiendo también mejoras alegres y demás. No sé si su departamento tiene algo que decirle en este sentido. Gracias. Pues me pregunta, en primer lugar, el balance de este año. Pues ha venido caracterizado por dos tipos de actuaciones. En primer lugar, por las actuaciones vinculadas a contribuir a apoyar a las personas, empresas que habían sufrido este daño. Saben ustedes que creamos una línea específica de ayuda a empresas que estaban ubicadas en esa zona. Zamora fue la provincia de Castilla y León que más se benefició de esa línea de ayudas. En otros consejos de gobierno, y respondo así a su pregunta, pues hemos traído algún tipo de ayudas vinculadas al impacto que podría haber tenido sobre edificios o enseres con recuperación de ese coste económico. Lógicamente, importa mucho todo lo que es la regeneración ambiental del territorio, las actuaciones ambientales que puedan llevarse a cabo, que comienzan a tener ya su efecto. Y todo lo vinculado a la alimentación y la bebida del ganado que estaba en la zona, que fue prioridad también en aquellos primeros instantes. Por tanto, la medida de compensar los daños fue un primer grupo de actuaciones. Y el segundo es el que tiene que ver con reforzar el operativo. Hoy, precisamente, traemos otros 10 millones de euros adicionales para reforzar ese operativo. Habrá visto usted que Zamora está en el listado de las provincias donde el operativo se refuerza. Desde entonces se firmó un acuerdo en el ámbito del diálogo social que venimos desarrollando. Esta misma semana el consejero ha anunciado el contenido del operativo, que lo refuerza ampliamente y, sobre todo, en la extensión del tiempo de trabajo y, por tanto, en la extensión del máximo nivel de actividad. Este es un poco el balance que podemos hacer en relación con esa cuestión. Quizá hay que señalar que el principal balance no nos corresponda hacer a nosotros como Gobierno autonómico, sino que el principal balance lo tienen que hacer los ciudadanos y lo tienen que hacer las personas de Castilla y León y lo tienen que hacer las personas en ese territorio, que tendrán su opinión todos los días y que, seguramente, han podido manifestar su opinión recientemente en relación con aquellas cuestiones que puedan ser consultadas o puedan ser objeto de que puedan ser valoradas por los ciudadanos. Sí, respecto al conflicto que usted me indica, como señala, se trata de un conflicto entre los trabajadores de empresas y entidades privadas. En este caso, no están vinculados como trabajadores a la Administración. Es un conflicto dentro de la negociación del convenio laboral de estos trabajadores con sus empresas, con sus entidades. Como usted sabe, los centros de discapacidad, en este caso existen plazas en un mismo centro. Pueden existir plazas financiadas públicamente a través de la prestación vinculada, plazas financiadas públicamente a través de la concertación de las mismas o plazas que son privadas. Dentro del mismo centro, ¿qué hemos hecho desde la Junta de Castilla y León? Incrementar tanto la financiación de las plazas vinculadas como la financiación de las plazas concertadas. Se aplicaba desde el día 1 de junio un 8% en el caso de las residencias, un 9% en el caso de las viviendas, para que ese incremento de lo que se abona por la plaza concertada pueda repercutir en los salarios de los trabajadores. Pero, como le digo, es un conflicto que deben resolver tanto los trabajadores, en este caso, como las empresas dentro de lo que son los convenios colectivos. Y nosotros respetamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la negociación de los convenios colectivos de las distintas empresas y de las distintas entidades. Y la cuarta y última intervención en este turno es de Carlos Domínguez, de ILEON. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tenía dos cuestiones. Una, porque data ya de abril la presentación por parte de la Universidad de León del informe apuntalando los argumentos por los cuales se solicita la aprobación de la propuesta en marcha de una facultad de medicina para la Universidad de León. Los mismos términos creo que se ha planteado también desde la Universidad de Burgo. Os quería saber si ha habido plazo o cuál es el calendario para adoptar una decisión por parte de la Junta de Castilla y León, en el sentido que sea, favorable o en contra. Y por otro lado, querría repreguntar, no sé si ha quedado del todo contestado, de una manera directa, si consideran que flexibilizar o relajar la sanidad animal, efectivamente no causa ningún perjuicio al sector ganadero, a pesar de que Europa considera que esa relajación no está permitida, puede llegar a ser peligrosa, como ha manifestado. Lo pregunto porque puede parecer paradójico al notarse como un éxito precisamente la retirada de una medida y, sin embargo, parece que no considerar que la presentación de esa medida cause ningún problema, ningún perjuicio. Entonces, la pregunta sería si no consideran que haberla presentado en su momento y haberla defendido, mantenerla en el tiempo, ha sido la causa de ese perjuicio para el sector. Gracias. Sobre la primera de la cuestión, sabe usted que cualquier solicitud de nuevas titulaciones por parte de una universidad tiene un procedimiento y en el procedimiento se incardina dentro del trabajo con el Consejo de Universidades de Castilla y León y, por tanto, tiene que ser ese Consejo de Universidades quien determine qué documentación disponer, qué calidad es precisa para el ejercicio de cualquiera de las titulaciones y, por tanto, plantear una posición sobre este asunto. En la medida en que el Consejo de Universidades vaya trabajando, pues podemos ofrecer más información al respecto. La segunda cuestión. Yo no creo que cause ningún perjuicio el doble objetivo que tenemos, que es cumplir la ley y trabajar con el sector buscando siempre puntos de encuentro. Trabajar con un sector buscando puntos de encuentro siempre es positivo y cumplir la ley es una necesidad. Nosotros la hemos cumplido y la vamos a seguir cumpliendo, tanto en la vertiente nacional como europea. El perjuicio se causa cuando se ha limitado ese movimiento. Ese movimiento se ha limitado, saben ustedes, por una orden del Ministerio de Agricultura. Era importante que esta orden se revirtiera y, finalmente, se ha conseguido revertir la orden que era el objetivo y, por tanto, de esta forma se ha eliminado el perjuicio más directo. Vamos a seguir trabajando con el sector y vamos a seguir trabajando con el sector siempre dentro de la ley. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. 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 Gracias.